Con motivo del 50 aniversario de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, se develó el boleto conmemorativo del sistema de transporte colectivo Metro. Su director, Jorge Javier Jiménez, destacó la importancia de la información y el trabajo que la agencia realiza. Notimex cotidianamente difunde a todo el mundo los hechos relevantes que ocurren en el transporte colectivo de la Ciudad de México. Para nosotros es importantísima la comunicación hacia la comunidad, hacia la ciudadanía y desde luego hacia nuestros usuarios. Y sin duda Notimex en sus 50 años de vida incluso dio fe antes de que el Metro se inaugurara durante la etapa de las obras. El director del Metro refirió que las tareas realizadas por ambas instituciones contribuyen en el desarrollo social, por lo que resulta gratificante la convergencia con la impresión del boleto conmemorativo. 10 millones de boletos para conmemorar estos cincuentenarios de Notimex y en los próximos días se empezarán ya a vender en nuestras taquichas. El director general de Notimex, Alejandro Ramos, detalló la relevancia de la agencia en sus primeros 50 años. A lo largo de estas cinco décadas ha sido en su ámbito un modelo de información tanto nacional como internacional. Se ha transformado de una agencia tradicional que era prácticamente con dos servicios, como eran prácticamente todas las agencias del mundo de texto y fotos, actualmente que es una agencia totalmente digital que genera más de 10 servicios, que tiene una gran presencia nacional e internacional a través de las redes sociales. Alejandro Ramos resaltó el trabajo de los colaboradores en Notimex, quienes han posicionado la agencia como una de las más importantes del mundo. De hecho, para sus impactos que son millones diariamente en diferentes servicios en todo el mundo, pues Notimex tiene realmente un equipo reducido. Somos menos de 400 personas las que trabajamos en Notimex en tres turnos y trabajamos los 365 días del año, las 24 horas del día. Con información de María Ángel Calderón y Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.